Aeropuerto de Madrid, Barajas. En el control de equipajes de un vuelo procedente de Perú, el olfato de un guardia civil le avisa de que un pasajero transporta algo que no está en orden. Tiene algo aquí en mal estado, ¿no? ¿Huele? ¿No? Los aspavientos del propietario de la maleta no convencen a la gente. El escáner ya da pistas de que entre su ropa oculta algo raro. Nada más abrir la maleta ya echa para atrás. Es el olor que desprende la comida. Voy a poner un mascarillo ese. Se hace patente que hay que adoptar ciertas medidas. El olor es desagradable. ¿De dónde viene? Bueno, pues vale, vale. De Cali, ¿verdad? Ha hecho tránsito en Cali. O sea, que la maleta lleva más horas todavía. El pasajero es mudo, pero se muestra predispuesto a facilitar la comunicación con el agente. A ver, caballero, por el olor que desprende ya la maleta al abrirla, la comida no puede estar en muy buen estado, ¿vale? Si veo que están en condiciones de no podérsela llevar, la vamos a tener que tirar, ¿vale? ¿Me ha comprendido, no? Vale. Todo mojado. El pisco. El agente no va a tener suerte porque no se trata de pisco. Hostia. Parecen hígados o vísceras. Vísceras de animal. Esto no lo puede llevar, ¿eh? Esto lo vamos a tener que tirar. Esto no puede pasar por la aduana. Y más en el estado que está. Son vísceras, por lo que vemos aquí, de animal. No sé qué animal será, pero vaya. Lo siento, pero lo tenemos que tirar, ¿eh? Esto no se puede llevar. Es refrigeración en un vuelo que dura más de 10 horas. Y esto es queso, ¿verdad? Lo tenemos que tirar también. Lo siento, caballero. Productos lácteos y cárnicos no puede llevar, ¿vale? A no ser que esté envasado el vacío y que traiga su certificado. No veas cómo huele, ¿eh? Es que, mire. Esto parece una putifarra. Ha sido un... Pero viene totalmente putrefacto. Es que viene hasta verde, ¿eh? ¿Te das cuenta? Viene en mal estado. Es que viene en malo. Lo voy a tirar directamente, vaya. Más que nada por su salud. Que si se come esto, se va a morir, vaya. El agente le va a salvar la vida varias veces más. Es que viene todo igual, ¿eh? Ya se ve aquí la sangre. Es que hasta con la mascarilla me... Pescado, 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 pero vamos. Pescado fresco, ¿eh? Recién pescado. ¿Qué necesidad tiene de traer esta comida en este estado? Es que no... No sé. Yo creo que puede comprar pescado aquí, en España, ¿no? Digo yo. Son muchas horas de vuelo sin refrigeración. Y seguimos. Esto es lo último que queda ya. Digo, mira. Queso. Pijarra. O lo que sea. Y ya de verdad me da hasta miedo abrirlo. No sabemos lo que es. En estado líquido. Y las horas que lleva de vuelo esto bueno no puede estar. Eso ya se lo digo yo. Lo complicado es que no explique el hombre un caldo de carne o de lo que sea, ¿no? Volvemos a lo mismo. Que esto ya después de las horas que lleva en el equipaje y ninguna medida de refrigeración ni sanitaria, vamos a proceder a la retirada. Vísceras, queso, pescado, no falta de nada. Y todo acaba de la misma manera. Parece como pollo. No sé. Es carne rellena, parece. Tenía aquí las cuerdecitas de esta y demás. Vamos, igualmente esta que huele a putrefacto, vaya. Lo siento, pero es que no podemos hacer otra cosa. Por medidas sanitarias, ¿vale? Es un peligro para que pase de aquí. Nada, por lo demás, todo correcto, ¿vale? Siempre muchas veces le he tenido que tirar la comida, pero en ese estado en el que viene, lógicamente, ya más por usted, por su salud, ¿eh? Eso no se puede consumir. El señor se va, pero el contenido de su equipaje deja un recuerdo imborrable en esta parte del aeropuerto de Madrid. Los agentes del aeropuerto de Madrid se preparan para recibir a los pasajeros de un vuelo que viene de Casablanca, Marruecos. Algunos de ellos son seleccionados para pasar por medidas fiscales y los escáneres comienzan a desvelar que hay maletas cuyo contenido tenía que haber sido declarado. Esos son relojes, eso lo tiene que abrir. Se sucede un ir y venir entre los mostradores y los escáneres. Señora, ponga el equipaje en la cinta, por favor. Y de repente aparece en pantalla algo que extraña a la gente. Uy, ¿qué tenemos aquí? Aquí, esto hay que verlo. Esto puede ser, o bien dientes, o así alargado, uf. Esto no me gusta, hay que verlo. Tenemos que revisar este equipaje, señora. ¿Puede coger el resto de su equipaje y ponerlo en el carro? El resto. ¿Lleva algo que quiera declarar? No. Bueno. Bueno. ¿Estará preparado para lo que le aguarda dentro de la maleta de esta viajera? ¿Se queda aquí en Madrid? No. ¿A dónde va? En Erún. ¿A dónde? En Erún, por Francia. Ah, vale. Vamos a ver esto qué es, porque está frío, está congelado. Está congelado. Esto debe ser algún alimento, alguna carne, ¿no? Sí, una carne, para que llegue bien. ¿Usted entiende español? ¿Sabe lo que ponen allí? No lo he visto nunca, pero si lo ve ahora, no lo haré más. Hay que informarse antes de traer estas cosas. Esto no lo puede usted traer. ¿Qué es lo que le alimenta, señora? Madre mía. Vamos a ver qué trae usted aquí, pero bueno, por favor. Señora, esto no son condiciones para traer esto. Este alimento se destruye sin más, porque no se puede ni comercializar ni consumir. Esto hay que tirarlo. Esto no se puede traer, señora. Madre mía, qué diente tiene. Uf. Esto está guisado, ¿no? Está cocido. O es crudo. No, lo que quemé para que... ¿Esto es crudo? Es crudo, sí. ¿O le ha depilado? Sí, lo he depilado. Lo ha depilado el fuego usted, ¿verdad? Sí. O es que tiene unas espinas tan grandes y pequeñas, hay que quemar para ir. El animal está casi listo para su consumo. Esto es un puerco spin, ¿no? Sí. Pues señora, esto no puede usted pasarlo. Al no tratarse de una especie protegida, se trata como un alimento. Al tratarse como un alimento y estar prohibida su introducción en la Unión Europea, pasa directamente a su destrucción. Estas cosas están en enfermedades y traen... Yo entiendo que pueden ser sus tradiciones, que es todo lo habitual allí, como aquí comemos otras cosas que a ustedes les parecerán... Lo que a unos les abre el apetito, a otros se lo quita. ¿Esto cómo se lo coman ustedes? Lo cortan y lo sacan. Lo limpia como carne normal. Ni el mío... Yo sé casar en Francia. Sí, pero bueno, le he visto que tiene otra documentación. Ese es el NIE, ¿no? Sí. Déjenme el NIE mejor. La mujer cae en la cuenta de que quedarse sin el puerco spin no es lo peor que le puede ocurrir. ¿A qué sí me van a multar? Que yo no sabía que esto se prohíbe. Le voy a decir una cosa. Sí. El desconocimiento de la norma no es síme del cumplimiento de ella. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a hablar con la aduana, lo vamos a poner en conocimiento de la aduana y ellos serán los que valoren si cabe denuncia o no. La mujer se disgusta al enterarse de que la excusa de desconocer la prohibición de traer carne no le libra de una posible sanción. ¿Pero dónde va? Se ha enfadado. Se ha enfadado, es verdad que sí. ¿Y qué hago yo? ¿Me enfado yo con usted porque trae cosas que no puede traer? No, no sabía, yo quería comer. Ah, traiga el carro para acá que solo falta que se le lleven los demás. El agente se muestra comprensivo con la mujer. Lo vamos a hacer constar como que esta señora pues traía algo que no debía llevar, en este caso carne. Y bueno, espero que usted no vuelva a traer algo que no deba. ¿De acuerdo? Por fin la señora puede abandonar el aeropuerto. Adiós, adiós, adiós. Seguro que encuentra en Europa algo no tan exótico pero igual de rico. Algeciras cuenta con el primer puerto marítimo no solo de España, sino de todo el Mediterráneo en lo que a tráfico de mercancía se refiere. Por aquí transitan más de 4 millones y medio de contenedores, que al peso se traduce en 100 millones de toneladas. El escáner trabaja a destajo. Lo que se encuentra en el interior de uno de los contenedores congrega a un agente de la Oficina de Análisis e Investigación de la Guardia Civil y a una agente de la Unidad de Análisis de Riesgo de la Agencia Tributaria. Salta a la vista que las imágenes no corresponden con lo que se declara. Declaraba abono animal, ¿verdad? Sí, tenemos el contenedor que declaraba abono animal. Y a simple vista, abono animal. No pinta nada, vamos. Hombre, abono no hay. Son cuernos, ¿no? Astas o colmillos de algún animal, pueden ser, sí. A ver si va hasta protegido por el acuerdo CITES. Astas, pero de qué animal, a ver si el animal está protegido. Colmillos, pues puede ser, porque aquí se ve uno muy grande. A lo mejor esto es un colmillo de elefante. Porque vemos la altura y el grosor. A lo mejor llega desde aquí hasta abajo, hasta el suelo. Puede tener un metro ochenta, metro noventa, dos metros, no lo sabemos. Y va hacia Holanda, a Rotterdam. Al puerto de Rotterdam. Y el destino final, Austria. Va a proceder a la apertura física, ¿no? En el hangar, donde se va a proceder al reconocimiento del contenedor, se reúnen más agentes. Entre ellos, los de inspección, vigilancia y regulación de las exportaciones. Han de estar todos preparados para lo que se pueda encontrar al abrir el contenedor. En el escane se observan las astas. Que puede dar confusión a que sea un CITES. Astas de animales. Si son colmillos de elefante o de rinoceronte, como sospechan, se estaría hablando de palabras mayores. Intentar cruzar la frontera de un país adscrito al convenio CITES con restos de este tipo de animales sin licencia, se considera intento de contrabando y está penado incluso con cárcel. He visto desde paragüero, con patas de elefante, hasta cenicero con manos de gorila. Aparentemente es un astas. Que es lo que nos ha llamado la atención a la apertura del contenedor. El agente enseguida identifica la especie a la que pertenece. De vacuno también. Pero claro, no se veía entero. Y se podía sospechar de que fuera de marfil. Pero no, es vacuno también. Que son la vaca africana común que hay allí. Esta de los cuernos grandes, vaca masái, creo que le llaman también. Es que exacto no lo sé el nombre. La cabeza yo creo que va a ser más difícil de sacar. ¿Sí? Sí. El cráneo de una de las vacas. Podía estar protegida la especie, por eso lo hemos abierto, la apertura y lo hemos mirado. Aquí se han dado cráneos de gorila. Creo que se dio uno de una ballena también, huesos de ballena. Estamos casi convencidos de que son las vacas domésticas, post-tauro-africanas. La ancole batusi no es una especie protegida, pero el hecho es que se ha intentado ocultar el transporte de sus cuernos. Sancionable por lo que ha declarado la naviera en un principio, que es abono vegetal o animal. Se desconoce el motivo por el que se ha descrito un contenido distinto al real. Pero una falsa declaración aduanera puede incurrir en diversas infracciones administrativas o penales. El importador tendrá que rendir cuentas. La información conseguida por las autoridades sobre los pasajeros que pretenden embarcar en los ferries con destino Tánger marca las prioridades del control de seguridad del puerto de Barcelona. En el día de hoy vamos a profundizar un poco por el tema de blanqueo de capitales, porque tenemos varios pasajeros de nacionalidad suiza que vienen con vehículos que pueden traer en doble fondo algún tipo de dinero oculto. Más de 20 líneas comerciales regulares unen la ciudad condal con el puerto marroquí. Cada ferry puede transportar aproximadamente unos 100 vehículos y 1.500 pasajeros. Cualquiera de ellos podría intentar cruzar con mercancía robada o de contrabando. Por eso no hay que bajar la guardia en ningún momento. Vamos a mirar también dos o tres vehículos con personas que traen mucha carga. En el medio de esa carga puede venir algún tipo de objeto sustraído, camuflado. El turismo que lleva un remolque, el compañero que está seleccionando habrá visto algún indicio para determinar que puede llevar algún tipo de mercancía que hay que comprobar. El registro de cada vehículo ha de ser minucioso. La experiencia le dice al guardia que nunca se sabe dónde ni cuándo puede saltarla libre. Lo ves como lleva ahí las dos ruedas. Tenemos en contra de situaciones que a lo mejor encuentras una rueda de una moto ahí, le preguntas y dices, no, esto es una rueda de una moto que tengo en Marruecos y la llevo. Empieza el recambio. Empiezas a vaciar y a lo mejor lleva debajo del remolque el chasis pegado por debajo de una moto robada. Y efectivamente, salta la libre. ¿Qué es esto? Lo lleva a escondido. Un machete con una hoja de casi medio metro de longitud. Parece un machete de estos que se utiliza de brozar la maleza. Dice que es militar y que lo sacó de su época de servicio en la milicia. En España está muy restringido el uso a particulares de las llamadas armas blancas, prohibiéndose incluso el simple porte de aquellas cuya hoja mida más de 11 centímetros, además de las que sean automáticas o de doble filo. Muchas veces llevan estas cosas que allí lo utilizan como medio de autoprotección, esto, porras y cosas de estas. Y bueno, aquí en España son armas que no pueden llevar como de defensa, entonces se las retiramos. Además, el sujeto no parece ser consciente del avanzado estado de oxidación del arma. Un simple corte accidental podría provocar la amputación del miembro afectado debido a la gangrena o infecciones graves como el tétanos, cuya tasa de mortalidad alcanza el 30%. Ahora lo que le pedimos es la documentación personal y lo que le hacemos es un acta de denuncia y a él le sirve como justificante que le retiramos el machete este y lo remitimos a la autoridad competente para iniciar un expediente administrativo. El machete queda inmediatamente confiscado. Y el hombre no solo se enfrenta a una posible sanción administrativa, además tendrá que esperar a que se compruebe su identidad para saber si puede o no continuar su viaje. Le pedís antecedentes y hacéis una... No tienen antecedentes. Ya lo habéis mirado, vale. Pues cogéis y le hacéis una denuncia a la 4-2015, vale. Aunque se le vaya a permitir embarcar, ya que su documentación está en regla y no tiene antecedentes, ha cometido una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana en concordancia con el Reglamento de Armas. Esto es un expediente administrativo que se inicia en España. Le retiramos el arma, lo ponemos a disposición del... Bueno, sí, el machete. Lo ponemos a... Pero no se puede llevar. No se puede llevar ni así, ni así pequeñito, no se puede. En España está prohibido. La sanción por esta infracción puede ser de 600 a 30.000 euros. Lo que él quería saber era si le llegaría la denuncia a Francia o no. En principio, a día de hoy, las que más probablemente extienden de cobro son las de tráfico. Estas relacionadas con las armas, así, arma blanca y cosas de estas, no tiene más problema. El conductor sonríe porque finalmente puede continuar su viaje hacia Marruecos. Lo que quizá no sabe es que ahora sí que tiene antecedentes en nuestro país. Bueno, el problema lo puede tener en el caso que esta persona, por ejemplo, se quisiese asentar después en España, pues estas cosas quedan. Por eso alguien dijo una vez que, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Gracias. 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 Gracias.